Agradecemos a todos tomar asiento para dar inicio, por favor. Realmente, comentaba ahora yo con doña Luisa en el... y me voy a aprovechar la salvada que tengo el micrófono y aprovechándome de eso, yo creo que vale rescatar y no quise hacer el comentario porque me parecía muy interesante hacerlo un momento después donde hemos reflexionado incluso en lo que pasó con doña Luisa. A mí me parece que doña Luisa ha logrado tocar el punto de lo que realmente hemos estado buscando. Es decir, mostrarnos realmente cómo las tecnologías digitales adaptadas adecuadamente y utilizadas adecuadamente de una manera muy sencilla y llegando a tocar las necesidades verdaderas de un sector pueden levantar y potencializar un sector e incluso cambiarla. Yo creo que eso junto con las dos experiencias que anteriormente vimos en el caso de los dos expositores anteriores también vimos un caso de cómo realmente la producción y el ahorro de las tecnologías digitales o el ahorro que permiten las tecnologías digitales nos puede permitir y nos pueden hacer crecer y evolucionar de una manera diferente y vean el ahorro que se produjo en una compañía una inversión de este tipo. Entonces realmente lo que estamos tratando de ver y que en algún momento se puede conocer como transferencia de conocimiento o tecnología o la aplicación práctica de las tecnologías a mí me parece sumamente valioso y sumamente rescatable y yo creo que el gran aporte que se dio en el foro pasado pues fue desde la perspectiva de lo que los usuarios están requiriendo. Yo creo que hay unas palabras que a mí me parecen vitales que se han estado utilizando acá y una de esas es precisamente pregúntele al campesino o pregúntele al agricultor lo que realmente necesita para poder hacer el desarrollo de las cosas y eso es precisamente lo que queremos hacer mañana con ustedes, oír ese tipo de cosas para poder empezar a trabajar y qué es lo que el sector de agricultura está necesitando para poder hacerlo ahora. Y la idea del siguiente foro en el cual yo creo que aquí la ventaja que tengo yo es que me siento entre amigos de confianza como para rompernos todos los protocolos y decirles que tienen un reto grande porque después de una oradora excelente hay que, hay que, yo creo que los dejo botados entonces vamos a tener que hacer algo para poder levantar eso y lo que queremos ver es entonces cómo hacer que las tecnologías o ver de una manera práctica cómo las tecnologías digitales desde la perspectiva de la gente ya no de agricultura sino de la gente de tecnologías digitales la gente que anda produciendo código ve el tema de la solución de esas necesidades que en algún momento como doña María Luisa alguien plantea y dice necesito resolver este problema y cómo se obtienen rendimientos a partir de acá y esa fue la idea y por eso hemos invitado a compañías de todo tipo y a un ejemplo de cómo se aplicó eso en un sector y un esfuerzo también de otra mujer que ha hecho algo muy interesante con agricultura de hecho ahora comentábamos ay sí, pero si yo soy cliente suyo yo digo sí, por supuesto yo tengo 20 años de ser cliente de esta empresa y resulta que también perfectamente hemos visto los temas digitales por otro lado y a veces uno no hace la conexión y no necesariamente por no hacer la conexión no significa que no haga negocios entonces eso es súper importante y yo creo que eso es la muestra de lo que las tecnologías digitales están haciendo entonces vamos a ver el desarrollo de aplicaciones de tecnologías digitales para el sector productivo costa presidencia